¿O ocurre algo? Como mucho tiene tres meses por delante. Te quiero mucho, Ernesto. Tenemos que ayudarle como sea. ¿Estamos a tus órdenes? Cuando ya no tienes nada que perder... Os propongo un juego. Y recuerda que hay una regla que no es que la verdad. Alberto y yo vamos a casarnos. Las cosas hay que pensarlas, Alberto. Un poquito. ¿Pasa algo? La verdad es que se te ve muy bien. Tú sí que estás bien. Me gustaría acostarme con Susana. Decir la verdad puede complicarte mucho la vida. Los tíos, que podemos ser unos hijos de puta... Estás acojonado. No, si aquí cada uno va por libre, y así nos luce el pelo, ¿no? Dios mío. Todo tiene una explicación. Si te estás follando todo lo que se me... ¡Ea! Te voy a acostar con tu mejor amigo. ¡Basta! Está más vivo que nosotros y lo único que quiere es acostarse con mí, Susana, y que le damos nuestra bendición. Yo se lo dije que me haría ilusión. Pero vamos, como veo que te molesta... ¡No, no! Para nada. Mira, yo no puedo más con esto. Me agota. ¡Ey! ¿Has de mí o bien? ¿Has dicho que ayer nos íbamos a enfadar? El juego de la verdad. ¡Puta! ¡Putazo puta! ¡Que eres una puta! ¡Puta! 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 ¡Puta!